Es una charla sobre la ley de estupefacientes, vamos a hablar sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley que prevé la tenencia de estupefacientes para consumo personal, cuáles son los fallos de la corte que se han dictado al respecto, también hay disertantes que van a hablar sobre el aspecto médico del cannabis y también el aspecto jurídico. Estas charlas tienen la idea de informar a la gente cuál es la normativa legal y cuáles son las consecuencias que trae tanto jurídica como para la salud el consumo de estupefacientes. Alguna modificación sobre una ley escapa a nosotros, hay que hacer un planteo a nivel de la Cámara del Congreso de la Nación. Bueno, muy gentilmente la universidad me ha invitado a participar de esta charla debate que me parece que es un tema muy actual precisamente desde el punto de vista de la nueva ley del uso medicinal del cannabis pero que tiene que justamente que ver con el artículo 14 segunda parte de la ley 23 mil 737 que aún al día de hoy penaliza la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Entonces todos los debates jurídicos y de otra índole como también de salud y desde lo social se cuestiona cómo puede ser que aún se encuentra tipificado como delito la tenencia de estupefacientes para el consumo personal y a la vez se dicta una ley, el mismo Estado dicta una ley que autoriza para el uso medicinal y a su vez un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece la inconstitucionalidad de esa penalización. Entonces con tantas fuentes de información diferentes se genera en la población, en los ciudadanos, confusión acerca de qué es lo que sucede cuando alguien decide por la situación que sea, en este caso por uso medicinal pero también por recreativo y también tenemos cuestiones no sólo consumidores ocasionales sino adicciones, decide en su vida consumir estupefacientes.